Un automovilista en estado de ebriedad provocó un choque y volcadura que lo dejó lesionado junto con otras dos personas en San Francisco, Totimehuacán. El percance ocurrió en la carretera a Valsequillo y el cruce con el periférico ecológico, donde Marco Antonio, de 23 años, manejaba en estado de ebriedad una camioneta cura de color blanco en la lateral del periférico. En la incorporación a la carretera a Valsequillo, el sujeto perdió el control de la unidad por lo que se cruzó el camellón, invadió el sentido contrario y se impactó contra dos autos y un tractocamión. La camioneta terminó volcada sobre el toldo encima de uno de los autos. Paramédicos de Protección Civil atendieron al conductor responsable y a otros dos hombres que resultaron lesionados. En esta cuestión, agentes de tránsito municipal señalaron la zona para prevenir otro percance y elementos del área de seguridad y proximidad de caminos se encargaron de realizar el peritaje en la zona para prevenir el periférico. Paramédicos de Protección Civil atendieron el periférico. Paramédicos de Protección Civil atendieron el periférico. Gracias.